Hola que tal mi nombre es Denis Adrián Martínez y bienvenidos a un nuevo video Hola que tal gente hermosa espero que estén muy pero muy bien Hoy vamos a hablar sobre personas que hay en Snapchat Así es Snapchat, hoy vamos a hablar sobre las personas que hay en Snapchat O como dice mi mamá, el Snapchat Tal vez muchos se pregunten, ¿qué es Snapchat? Hay también personas que no le encuentran sentido a Snapchat Pero ya después cuando le agarras la onda ya te va a gustar demasiado como a mí de primero Cuando recién comencé a usar Snapchat decía, ¿qué será el chiste de esta cosa? Y la verdad que no me gustaba demasiado Pero ya después fui agarrándole la onda y toda la cosa y ya me gustó un poquito más Y ahora pues lo uso ya más seguido Y me gusta estar viendo las historias que comparten mis amigos Pues hay diferentes personas que encontramos en esta red social Y pues hoy vamos a enumerar algunas Y si tú te logras identificar con alguna de esas personas que hay en Snapchat Déjamelo saber, dime cuál de todas estas tú eres Y si me faltó alguna pues también déjamelo en los comentarios Y comencemos con este lindo video En Snapchat tenemos a la típica persona que sube un montón de historias En serio un montón Que tú estás ahí viendo todas las historias y le das Y nunca se terminan las historias Y también en Snapchat tenemos a la típica persona También en Snapchat tenemos a la típica persona que es adicta a los filtros Que siempre tiene que andar con los filtros Que todos los filtros que tiene Snapchat los tiene que usar a ley A ley los tiene que usar Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Ya me aburrí con el escubido pata Este filtro sí me gusta porque me miro bonito Hasta me elimina los barros ¿Por qué me sale este filtro mis hijos? Soy todo angelito ¿Qué pedo? ¿Qué pasa con Snapchat? Y en Snapchat también están estas personas Que yo creo que es de lo más común Porque siempre que me meto a ver Snapchat O también yo lo he hecho ¿Por qué no yo me incluyo ahí? De las personas que ponen o ponen o ponemos música Y hacemos como si estamos cantando Y aquí toda la juez Y yo me entiendo cómo es el rollo Haciendo el playback Estas son estas personas Que no me conocen No me han dado Y si me han visto Se supone que mi envasado fue Y si me acuerdo Como lo hacía Créeme el amor Las cosas no faltan Y si quieres Soy jojón Que mi hielo Créeme el amor Que no me incógnete Para que no dure mi amor Para que no dure mi amor Para que no dure mi amor Mañana No te vengo que se haga que la llave No, no, no El mío se abre Y yo le llamo De la llave No me sé En querer Tengo Corable Pero Dicen Júger Con tu Se Cabrón También está la persona Que siempre anda en fiestas Siempre, siempre No importa Si es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes O sea, todito los días Anda en fiestas Y subiendo historias Ahí bailando Y cualquier cosa El fiestero El fiestero Cuando yo le digo Ninguna me pone Pero Poso casado Hay una sotera Pero le dije Que siempre la corra De chingar Ninguna se zorra Un día Porque ninguna De mi mente se borra El que le toma screenshot A todo Esa persona Que no puede ver Nada Que tú publicaste Puede saber Una cara graciosa O puede ver Que tienes algo En tu camisa O cualquier cosa Que va a hacer Para molestarte Y lo va a mirar Y le va a tomar captura Que le toma captura A las conversaciones ¿Por qué hacen eso? No lo hagan No es bueno No es cómodo Da ganas De Provenarles El aniceto Por estar tomando Captura O sea Es algo que Siempre va a aparecer La captura De pantalla Y te lo van a notificar Así que No lo hagas Todos los vamos a dar cuenta Y te vamos a romper Son mentiras No a la violencia 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 El adicto a los streaks, pues si no saben que es streaks, es cuando subias fotos todos los días a una persona, y como la pasa todos los días, va incrementando una llanita de huevos, dependiendo de los días que tú vayas mandando mensajes a esa persona, si te perdías otra vez esta noche, si el mic, eso está genial, es una forma de tener una comunicación más pegada a la persona, siempre hay personas que te están mandando las fotos para que tú no pierdas los streaks, también tengo un montón de freaks ahí con mis amigos, como enviándonos fotos de buenos días, o alguna tontera que salga por ahí, algo chistoso, ahí lo estamos enviando, y pues si esta muy divertido eso de hoy, yo no quiero una de esas personas, esto lo mando como cosas. El que hace bullying por Snapchat, también esta la persona que se pasa haciendo bullying en Snapchat, a veces les toma fotos cuando están descuidados, les toma fotos cuando están durmiendo, cuando están ahí tomando, con tal de subir algo a Snapchat gracioso, está muy bien, haces de Snapchat algo bonito, aplauso para ustedes. ¿Qué hiciste? ¿Dónde era? ¿Por allá? ¿Qué hiciste? ¿Qué afuera? ¿Chicoflan? Ey ey Chicoflán Eso chiste, Chicoflán, no lo pedí ahora. Nah, me quiero morir. ¿Quiú? ¿Qué ni esperate que aún no puedes entrar Cerote? Mira, no puedes entrar, verga A ver, niño, ¿nos puede decir algo de lo que usted piensa sobre esta linda tarde? Muchas gracias por su tiempo, señor Aborate El que no sabe qué publicar Y es que hay personas que no saben qué publicar y se la pasan aburrido Así quieren transmitir su aburrimiento a otras personas Y nada más se graban haciendo nada, no, se graban Estoy aburrido Y bueno, gente, este ha sido el video de la semana Espero que te haya gustado Si es así, regálame un bonito like Tú sabes que te voy a estar regalando mis redes sociales por aquí Para que vayas a seguirme Te voy a estar regalando mi Facebook, mi Snapchat y mi Instagram Para que vayas a seguirme Te voy a dejar mi Snap para que me agreguen Y seamos parte de esta linda comunidad de Snapchero Entonces sí existe la palabra Snapchero Pero agreguen Y recuerda que te puedes suscribir a mi canal Si no estás suscrito Pero no olvides clicar a la campanita que sale ahí a la parte Para que YouTube se avise automáticamente cuando suba mi siguiente video Y seas de las primeras personas en verlo Y espero que te haya gustado Y esto ha sido todo Y nos vemos la próxima semana con un nuevo video ¡Adiós! ¡Hola gente! No olviden darle like y suscribirse a este canal ¡Tú sabes! ¡Danny Daddy!